¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú quedan cinco? ¿Cuenta nosotros? Sí ¿Para que queda uno? Queda... No, no Ah, sí, queda uno Vale, pues vamos a meternos en zona con cuidado, eh No la liéis Voy contigo, Mario, espera Dos en cada lado de la zona de esta agua Vale, empieza a meterte pa' zona No la liemos, eh, chavales No la liemos No me exigues, eh Congo, tú mira para la derecha Se me lo va a la izquierda Mira, lo veo, lo veo, lo veo Detrás del árbol de 50 está Me meto en zona, eh Enfrente de este árbol está, Congo Dale, 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 dale caña Ahí estamos Buenas, chavales, buena Yo me he matado a uno y todo Yo me he llevado a seis Arte 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 Gracias por ver el video.